La semana pasada nosotros nos encontramos muy contentos de la manera que el equipo empezó la temporada. Aquí todo el mundo sabe que todos nosotros vamos a ganar 15 y vamos a perder 15. Es lo que usted haga con los otros 20 juegos lo que cuenta aquí. Y nosotros básicamente estamos tratando de llegar a 15 lo más rápido posible para después arreglarnos con los 20 juegos que son los más importantes para la clasificación. ¿Cuánto se va a hacer? Hay un jueguito aquí en la mañana en la Liga Paralela a coger unos turnos. Víctor Marte lanzó esta mañana en nuestra Liga Paralela él y Pedro Figueroa, el lanzador zurdo de los Atléticos de Oakland, que nosotros hemos esperado por tanto tiempo aquí. Y esas son de las integraciones que vienen ya, que diría que en esta semana. ¿No se ha visto también a José Ariel Contreras como lanzador importado? ¿Se le seguirá teniendo paciencia o la entrada de Ramón Ortiz podría ser una de esos cambios que podría ser el diseño? Nosotros estamos conformes de la manera que él ha lanzado. En esta pelota de aquí no se puede estar jugando los lanzadores simplemente porque no hayan pasado de 5 innings. Si hay muchas cosas que influyen en el juego, nosotros aquí no vamos a ser gente culpable. Él ha lanzado mejor de lo que los números lo indican y nosotros hemos estado en cada juego de eso. Nosotros estamos conformes de la manera que él ha lanzado. La entrada de Ramón Ortiz no indica nada. Nosotros no estamos planeando hacer ningún tipo de cambio en la rotación de abridores ahora mismo hasta este momento. Perdón, todavía se encuentra en los Estados Unidos en su proceso de su residencia. Le enviamos unos documentos de aquí para tratar de conseguir un permiso para venir aquí a trabajar. Y ese es un proceso que ya está fuera de las manos de nosotros, pero él está ansioso por venir aquí. Porque como ustedes saben, también Tuffy Goswitz tiene un contrato de solamente un mes y nosotros estamos esperando a Ronnie aquí. Ayer hubo un cambio, se manejó un cambio en relación al Licey y a los Toros del Este. Primeramente, ¿qué busca el Licey con este cambio? Y también se manejó la información de que se estaría negociando Alejandro de Aza para pasar al Licey. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, la primera respuesta es que esto es un negocio. Y esos muchachos que nosotros cambiamos no tenían ningún tipo de oportunidad de tener impacto en el equipo de nosotros este año. Ninguno ni siquiera había lanzado aquí arriba en el equipo. Nos dio la flexibilidad de ayudarnos en el presupuesto. El equipo de los Toros está en necesidad de lanzadores. Se les va a dar una oportunidad a ellos quizás de lanzar allí. Nos ayudan el presupuesto para los jugadores que van a entrar ahora al equipo de nosotros. Y pues, darle chance. Uno no puede tener a la gente todo el tiempo, tú sabes, simplemente atascada ahí sin que tenga una oportunidad de lanzar. Lo de Aza es la primera vez que lo hago en mi vida. No nada más hoy, pero en mi vida entero. O sea, eso es cero, completamente cero. El que tiró la bola, tiró y falló, pero de lejos. Se echó muy para atrás de la línea de tres, en realidad. ¿En situación de Raimel Liriano y una posible entrada de Bonifacio? Raimel Liriano no puede tirar todavía. Él sigue en un programa con los padres de San Diego. Y él, hasta que no esté listo para jugar en el terreno, no se va a entregar aquí a nosotros. Eso no es hasta diciembre. O sea, nosotros le permitimos a él que termine su rehabilitación allá en su campo de San Diego. Y cuando esté listo, entonces viene y se entrega aquí. Bonifacio todavía no hay ningún tipo de fecha de entrada. Él está descansando. Respetamos eso. Gracias a Dios nosotros hemos empezado, tú sabes, bien. Y no tenemos que apurarlo ni que él se apure físicamente. ¿Satisfecha la gerencia azul con el inicio de la gerencia? Sí, estamos satisfechos. Nosotros estamos conformes de la manera que los muchachos se han entregado, han jugado. Creo que lo primordial ha sido que el picheo ha mejorado, que es la clave aquí en esta liga, en una temporada tan corta. Y el hecho de que se haya hecho cambio drástico también en el bullpen, la adquisición de Jairo Asensio, tú sabes, nos ha dado otra dimensión. Y él lo ha demostrado ya en este pequeño, si se puede decir, esta pequeña cantidad de juegos, porque la temporada está muy temprana. Pero él ha sido un factor determinante en las victorias que nosotros hemos tenido hasta ahora. Manny, con la partida profana, ¿sí que es la posibilidad de que en diciembre Ericka y va a jugar con él? De que Ericka y va al juegue siempre esa posibilidad está ahí. Él es un tipo que siempre enseña interés. Y sí, nosotros creemos que él va a participar con nosotros. Lo que no te puede poner sea alguna fecha, porque muchas veces, dependiendo de la situación que esté el equipo, que esos muchachos o se apresuran o se cogen menos tiempo para entrar. Y obviamente que el equipo de Anaheim también va a tener que tener la última palabra en eso. ¿Definitivamente se va el 18, por favor? Todavía no, eso no está decidido, pero eso era lo que estaba contemplado. Pero vamos a esperar que llegue el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, antes de llegar el 18. Me tiraste un...